de bastante fuerza a este pequeño Osmar para que pueda sortear esta situación que le aqueja y pues si usted puede apoyar, ayude, ayude. Y antes de irnos, ya estamos enlazados con nuestro meteorólogo José Martín Cortés que nos va a dar detalles del tiempo para esta semana. Buenas noches, José Martín. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Rápido les comento, pues las condiciones del tiempo seguirán de calor prácticamente toda esta semana e incluso puede aumentar un poco más en comparación con lo que se tuvo en días pasados. Primero, esta imagen, justo para que vean las temperaturas que se estarían registrando en las siguientes horas. Básicamente martes, miércoles y hasta el jueves por lo menos. Esos valores, les decía, serán más altos. Sigue resaltando los municipios de frontera, desde Acuña, a lo largo también, hacia Piedras Negras y hasta los límites entre Nuevo León, Tamaulipas, toda esa región podrían estar teniendo máximas entre los 40 a 43 grados Celsius. Tentativamente por la humedad podrían ser un poco mayores. También rondando los 40 grados Celsius en la zona de la Carbonífera. Un poco menor en la región de la Laguna, pero vaya, 35 a 38 grados en aquella región se podría estar registrando, Sergio. Saltillo, no se queda atrás. También con valores en promedio que para esas regiones de calor, entre los 30 a 32 grados se estarían registrando. Entonces, a tomar precauciones. Quiero también mostrarles rápidamente en esta animación qué es lo que puede cambiar o pasar en los siguientes días, Sergio. En principio, seguiremos todavía por este calor. Debido al anticiclón, va a seguir dominando la región sur de Estados Unidos y el norte de México. Pero, todo hace indicar, Sergio, que un poco de aire, un poco más fresco y también un sistema que se le conoce como un vórtice frío se va a desplazar desde el sureste de Estados Unidos hacia el norte de México y estaría generando inestabilidad atmosférica, es decir, condiciones favorables para lluvias. ¿Cuándo ocurriría esto? Probablemente la próxima semana, Sergio. La última imagen, quiero que observen justamente el pronóstico de precipitaciones. Un panorama muy bueno se observa en este momento para, les decía, la última semana de agosto. Probablemente después del 26, 27, estas lluvias estén incrementando y generando precipitaciones desde la zona de frontera hacia la región de la Carbonífera, también la laguna y especialmente las montañas, allá en el sureste, con ustedes en Saltillo, Arteaga y alrededores, pueden estar registrando lluvias fuertes, incluso de más de 50 o 70 milímetros. Conforme pasen los días, Sergio, pues ya le estaré actualizando si ese panorama se mantiene. Insisto, es muy bueno después de estos días de calor, de sol, pero bueno, faltan algunos detalles para poder asegurar esta condición, Sergio. Muchísimas gracias, José Martín Cortés. Nos estaremos saludando el próximo viernes, Dios mediante. Con gusto, muy buena semana a todos y muy buena noche. Buena noche para ti.